¿Qué ha pasado en la parte? El rascador no tiene la culpa, eso te lo digo yo. Puede rascarte la olla pero no puede destruirlo. Igual no... Igual no tenemos todos la misma idea de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Estimado buena parte. Yo te quiero mucho pero ese rascador no tiene la culpa. Voy a poner esto a cargar. Voy a aprovechar y a poner esto a cargar. Mientras esto decide si arranca o implosiona. Arrancar siempre e implosionar nunca. ¿Digo yo? Vale, yo no sé cuánto dura la música esta. No sé si está puesta en bucle o no. Vale, entonces entre ellos debería poder duplicar esto. Y entiendo que el duplicado será el de abajo. Pues es el de arriba. Hay dos rollos. Hay programas que duplican hacia arriba y programas que duplican hacia abajo. Si tienes una lista que le da a un elemento y le da a duplicar, pues a veces el mismo programa te duplica en la línea de arriba en lugar de la de abajo o por lo que sea. Entonces un segundo que cambie dos cositas. Y aquí tenemos las cosas que tenemos pendientes. Esto lo puedo quitar, esto lo puedo quitar. Y eso no lo tenía que haber cerrado. No pasa nada. No pasa nada. Un, dos, tres, cuatro. Esto lo vamos a dejar aquí. Ven, pues lo vamos a dejar abierto. Vamos a cerrar todo lo demás. Que no creo que necesite mirar nada hoy. Pero... Pero como a lo mejor sí. Vale. Entonces. A ver. Es que ha habido como pequeños problemas técnicos. Como que se ha roto una pieza de la base del micro. Y ahora se sujeta si nadie lo toca. Pero si alguien lo toca, igual... Bueno, igual sí se toca mucho. Si se toca poquito no pasa nada. Vale. Tengo esto aquí. Tengo esto aquí. Esto es una prueba que he hecho. Esto, 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 esto. Lo que vamos a hacer es un clear para que no aparezca nada. Y lo abrimos en code. A ver qué tal va hoy. Y necesito cerrar esto para que no se vea. Cerrar esto porque no se que hace abierto. Esto, desde luego, que no quiero que se vea. O sea, ni de lejos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. El correo no. Que no hace falta. Y el calendario mucho menos. Porque además mañana hay que borrar. Y me apetece como que me asesine. Vale. Entonces voy a arrancar esto. Voy a hacer un NPM Start. Que lo tenga ahí arrancadico. Voy a abrir esto un poco grande. Que se vea bien. Y vamos a cargar aquí. Y vamos a cargar aquí. No hay 3.000. El 80, 80. Mucho, mucho mejor. Hoy, con diferencia de ayer, parece que todo está funcionando a la primera. No empieza mal. Pero bueno, tampoco había posibilidades. Mi gato se ha cabreado. No pasa nada. No pasa nada. Yo también me cabreo a veces. Y me aguanto. Pues yo tendré que aguantar. Aguanta arriba, aguanta abajo. Yo creo que puedo poner la música desde aquí. Ahí está. Vale. Pues... Claro, es que esto sin... Tendría que hacer que en los que solo sale foto... Sí que saliese el texto, el título siempre. O sea, en los que sale foto no hace falta. Bueno, no sé si hace falta. Eso ya lo veremos otro día. Vale. Lo que quiero controlar es los espaciados. Que eso no los tengo muy claro. O sea, no los tengo muy claros. Sí que los tengo claros. Los tengo pintados, ¿eh? Pero... No, no voy a poner esto. Voy a hacerlo chiquitico. Y lo vamos a ir viendo desde pequeñín hasta más grandecico. Y vamos a ver que todos los espaciados tengan el espaciado. Que tienen que tener. Porque a mí me parece que... Que los elementos de estos claves como... A ver que pongan esto aquí. Los elementos claves como el... El TDR o... O las imágenes o lo que sea. Ya tienen el... Esta imagen está metida a capón. Son estas las que... Estas son las que tienen los espacios. Entonces me voy a ir al post media. Tiene 32. Y si lo hago más grande... Sigue teniendo 32. A lo mejor esto no está tocado, ¿eh? Y si me voy a super más grande sigue teniendo 32. Igual esto no está tocado. Pues lo vamos a ir poco a poco. Primero vamos a ir por lo... Primero vamos a ver con qué estamos jugando. Y vamos a ir elemento a elemento poniendo... Poniendo las separaciones. ¿Eso es muy pesado? Pues sí. Pero... Pero bueno. A ver, 35, 35. Lo que dice 35 no será 32. Esto quien ha hecho... Quien ha hecho el diseño ha puesto aquí el número que le ha dado la gana. A ver, efectivamente aquí tiene 32. Y hacia arriba tiene otro 32. No tengo muy claro por qué aquí le he puesto por en gas. 28, 24 hacia arriba, 32 hacia abajo. Vamos a ver si este elemento los tiene. 24 y 24. Le he puesto lo que me ha dado la gana. De todas maneras, realmente no me parece mal. No entiendo... No entiendo muy bien... ¿Por qué aquí le habría puesto 32? Y allí solo 24. Le voy a dejar los 24, no se va a enterar nadie nunca. No lo va a saber nadie jamás. Y luego va a tener 32 por 32. Es que a lo mejor esto ya lo he vivido, ¿no? A lo mejor esto ya pasó. Efectivamente, 32, 32. Y luego... No sé si se hace más grande. O ya se quedan 32 para siempre. Vale, pues no está bien puesto. Vamos a ver... Ah, pues sí que está bien puesto. Solo que no estaba marcando bien Firefox. Efectivamente, tenemos 40... 40, 40. Pues posiblemente mi yo del pasado... En algún momento dijese... ¿Por qué has puesto 24 y 32? Y esta misma charla la haya tenido hacia el otro lado. Vale. ¿La media query que tenemos aquí? ¿Cuál es? ¿Esto cuánto tiene? ¿A que esto tiene 1280? Acabáramos. Claro. Es que... Esto sí le pongo la regla. Claro, 1280... 1280... Vale. Y aquí debería tener 32 porque no tiene 1280 todavía. Entonces... O... O me está toreando. Me está toreando. Vale. Firefox tiene... Firefox tiene cosas muy, muy, muy buenas. Como... Como la consola de esta multilínea... Maravilla. No sé vivir sin ella. O... O el editor de estilo. Maravilla. No sé vivir sin él. Ahora... Tiene cosas como que a veces la información de pantalla no la refresca en el momento. O... Por ejemplo, que a lo mejor ha borrado las cookies... Y alguien... Tarda un ratico... Tarda un ratico en darse cuenta de que se han borrado. No quiero decir quién. Pero puede ser alguien... Que está cerca. Cuyo nombre empieza por F. Por F... Detengo los F cuadrados. Pero vamos. Vale. ¿Ese está hecho? Pues no me preocupo. Las imágenes creo que no van a estar hechas. Voy a quitar las imágenes que no son. Y voy a dejar solo las imágenes que son. Aunque este sea un post de prueba. Esta es la misma... Esta es la misma canción que tenía... Que tenía el otro día. Y me ponía un poquillo... Nervioso con el tiquitiqui. Vale. Vamos a irnos al... 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 Al este de prueba. ¿Se pueden cerrar todas? Esto es... En blog... En 2023... Prueba de enero. Prueba de enero, anda. Vale. Estamos terminando 2023. Te vale. Vale. Pues vamos a ir quitando las cosas que no son. La imagen puesta tal cual no la queremos. Porque para eso no hemos hecho el royaquen. Para meter la imagen así. Vale. Voy a quitar... Bien de entrar esto bien porque está un poco... Regular. Tengo la... Lo listo. Lo listado. Tengo otra imagen puesta. Esa otra imagen... Esta está centrada. Esta es la de las croquetas. Y... Tengo aquí una centrada. O sea que no... No necesito... Ah. Me da igual que se quede. Vale. Pues vamos a ver qué separaciones tiene la IMA. Y vamos a ver si están bien puestas o no están bien puestas. Que a lo mejor sí que lo están. Vale. Aquí tengo... 32 hacia arriba. Y 32 hacia abajo. Aquí ha pasado algo. Yo soy diseñador. Y cuando... Y cuando me pasan un... Un PSD, un Illustrator, un Figma, un lo que sea. Siempre ve estas cosas, ¿no? De media y dice... 31. Pero si todo está... Pero si está todo a 32. ¿Cómo es que esto es 31? Pues piensa que se le habrá ido. Esto lo hice millones de veces. Y estuve ajustando las medidas. Y ahora de repente las medidas no están. Así que entiendo que a lo mejor hay algo... Que no es propio de... De un error, sino de que pasa algo. Vale. La imagen tiene 32 arriba y 32 abajo. ¿Esta imagen cuánto tiene? De repente están todas las imágenes mal. A tope. Vale. 32 arriba, 32 abajo. Y esta debe tener lo mismo. Ah. Esta no. Esta tiene 24. Y 24. Sí, aquí ha pasado algo con las medidas. Porque de repente... Aquí tengo decimales. Y es como un poco raro. Esto debería medir 97. Por alguna extraña razón no mide 97 exacto. Puede ser que no lo tenga. Bueno. Ahora de repente los números sí que son más... Bueno, da igual. 24 y 24. Vale. Pues la mini tiene 24 y 24. Y las otras... Esto a lo mejor debería apuntarlo. Pero bueno. Vale. Como es para móvil. Vamos a poner esto ahí chiquitico. No vamos a poner esto a la derecha. Y vamos a ver que las imágenes tienen lo que tienen que tener. 32 y 32, o sea que... No lo tienen ni de lejos. Estamos seguros que eran 32, que eran 24. No, eran 32. Ah, perdón. Eran 32. La única es la mini que tiene 24 por alguna razón. Que desconozco. Vale. Pues esta tiene 32. Está correcta. Esa tiene 32. Vamos a ver la mini. La mini tiene 32. Y debería tener 24. Pues venga, vamos a ponérselo en condiciones. Seguramente esto tenga. Vale. El post media tiene el margin este. Hace dos meses. Pues el post media mini. Le vamos a decir eso son por 3, ¿no? 8 por 3 son 24, correcto. Vale, va a tener esta. Perfecto. Entonces, ahora cuando esto recargue, en algún momento. Tiquiti. Vale, perfecto. Pues ya tenemos estas que tienen 32, que es lo que tienen que tener. Y esta tiene 24. Muy bien. Siguiente. ¿Eso sigue teniendo 24? O ya tiene... Esta sigue teniendo 24. Vale. Y entiendo que esta... Ahí hay algo que ha ido mal. Y no tengo muy claro qué. Y estas siguen teniendo 32. Perfecto. Aquí debería haber una imagen. Y por alguna razón no está. Vale. Aquí se ha perdido mi imagen y no tengo muy claro por qué. Solo tengo que ver. Y esto, a partir de 1280, entonces son 40. O sea, que aquí lo dejamos a 32 exactamente igual que aquí. Venga. Y aquí son 40 y 40, aunque ahí ponga 39. Y aquí son... 40. Claro, 40 y 64. Pero es porque este tiene 64 para arriba. Vale. Eso lo veremos después. 40 y 40. Y este con qué se queda. Y este siempre se queda con 32. O sea, este ya sube a 32. Aquí tiene... Aquí tiene 24. Este a 32. Y este a 40. Pues venga. Vamos a... Vamos a hacer el... El rollo. Entonces aquí le vamos a poner una media query. Que esto era... Core. MQ. Vale. Y el desktop, si me pongo encima, debería decirme esto, que son los 1280. Perfecto. Este... Va a ir a... A 32. Y aquí tenemos 5... 5 por 8 son 40. Vale. Perfecto. Vale. Pues este sí que estaba hecho. Vale. Pues con esto nos dejamos las imágenes hechas. Sí. Ahora pongo esto hacia abajillo. Vale. Por eso no me cuadra con algunas cosas. Vale. Porque estaba... No estaba al 100%. Vale. Vale. Pues esta tiene que tener... 40, ¿no? Esta tiene que tener... 32. O sea, por arriba sí que tiene que tener 40. Porque... Porque esta la tiene, pero... Esto es media. Ah, porque me ha faltado el core. Porque me ha faltado el core. Supongo que era por eso, ¿eh? Ahí tenemos 32 por 32. Lo que pasa es que a efecto de todo está 40 porque esta tiene 40. Y ya está. Vale. Pues entonces ya tenemos la... Ya tenemos la... El espaciado de la imagen. El espaciado del... Del HR. También debe... Este debería estar... Este debería estar hecho. Entonces vamos a ver... Vamos a ver cómo... Sí. Mucha parte de lo que estoy haciendo es que no me acuerdo. O sea, seguro falta el espaciado de los textos. Ese seguro. Pero entiendo que las demás cosas sí que están hechas. Solo que no la recuerdo. A lo mejor en aquel momento pensé otra cosa. Vale. Este tiene 24 y 24. Este tiene 32 y 32. Y este tiene... 32 y 32. Pues eso quiere decir que cuando me venga... Cuando me venga aquí... Y me vaya al HR. Que estará en algún sitio por aquí. Ese es el 5. Me parece que el HR es el 6. O el 7. A ver. El 4. Venga. Pues sí que tiene el margen. El margen de 24. Y luego tiene el margen de 32. O sea que el HR también está... También está correcto. Venga. Entiendo que... Entiendo que este también... También tendrá los espaciados correctos. 24 y 24. 32 y 32. Y aquí tiene 56. Y 56. Pues venga. 56 y 56. Lo ponemos más chiquitico. Lo volvemos a inspeccionar. Sigue teniendo 56. Eso ya no me ha gustado. Eso ya no me ha gustado tanto. Ah, porque claro. Es que le he dado... Es que le he dado... Es que le he quitado el phone. Vale. 32 por 32. Y 24, 24. A lo mejor lo que pasa es que con el zoom... Antes lo tenía esto al 170 para que se... Para que se viese más grandecito. Lo tenía como así, ¿no? Y por eso la media query no me cuadraba. Vale, perfecto. Pues esa también está. Vamos a ver la cabecera del primer elemento. Aunque la cabecera del primer elemento... Venga, vamos a verlo porque no hay... No hay muchos más elementos. Las listas van a ir como el texto. Y esto entiendo que sí que estará. Que eso no es el problema. Pues vamos a ir a la cabecera. La cabecera está a 24. Y luego está a 32. Y luego está... Bueno, otros 32. Aquí debería estar un poco más... O sea, se me hace un poco raro que hace que abajo haya 40. Y aquí no haya 40 también. O sea, viendo el espacio que hay por aquí... A este le vamos a poner 40 también. Aunque ponga 28 que no tengo ni idea de por qué. Y un día ya me pondré a arreglar eso. Porque eso no es ni normal. Y aquí hay algo que no me cuadra mucho. Y es... ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Este P tiene un margen de 8 abajo. ¿Por qué? Este tiene un margen de 8 porque es lo que separa... Ah, el margen se lo tengo que poner al de abajo, no al de arriba. De todas maneras... Este ya no me está gustando tanto. Este tiene un margen de... 8 abajo. Y este meta tiene un margen de 16. ¿Vale? Porque tiene un margen de 16. Lo que debería tener el header es... Este es el margen de 24. No... Vale, pues vamos a arreglarlo. ¿Cómo está hecho aquí? A ver, el header es todo esto. El header es de aquí, de aquí a aquí. Esto es mi header. Esto está separado 8 o 7 de arriba. Aquí ha pasado algo con las medidas y de repente están todas cambiadas. Y me hace súper menos gracia. Pero bueno, por lo menos es que puedo decir... No es culpa mía. Alguien ha cambiado las medidas mientras dormía. Se la ha comido el gato. El gato está... Dormía entero. No lo puedo creer, ¿eh? Bueno. Vale. El margen de 8 no puede estar en esta línea de arriba. Tiene que estar en la línea de abajo. Porque esta línea aparece a veces sí y a veces no. Entonces ese margen de 8 tiene que aparecer. Tiene que desaparecer. Y el margen hacia abajo se lo vamos a poner al header entero. Entonces vamos a ir haciendo apaños porque... No tengo muy claro eso de dónde salía. O sea, entonces no... Entonces... Eh... El Paul Meta tiene un margen de... Ah, tiene un margen de... ¿Quién ha puesto esto? O sea... Lo pregunto como... Como... Como si no hubiese sido yo. Lo que pasa es que este es mi yo de hace un año. ¿Por qué le ha puesto este margen? Y se lo cambia, o sea... ¿Por qué? Este no tiene que tener margen. No tiene que tenerlo. Correcto. Eso quiere decir... Que ahora el header... De estas, que no te veo aquí. El header llega un poquito más abajo. Porque este rollen tiene un margen de 8. Que se lo vamos a quitar y se lo vamos a poner al de abajo. ¿Dónde está el de abajo? No tengo ni idea, pero... Eh... Vamos a ver por qué está puesto ahí. No está puesto en otro sitio. Aquí. Vale. Este no tiene que... Es el post-credit el que tiene que tener el... El margen hacia arriba. Al ponerlo en márgenes hay como... Hay como varias escuelas, ¿no? Hay gente que siempre... Que siempre se para hacia abajo. O que siempre se para hacia arriba. O que asegura siempre de hacerlo de la misma manera. Yo he hecho bella arte. Hay veces que... Hay veces que... O sea, lo he puesto como si fuese una excusa, ¿no? Pero... Hay veces que... Que quiere hacerlo de una manera y hay veces que quiere hacerlo de otra. Y tiene sentido, ¿no? A lo mejor yo quiero poner todo hacia arriba. Pero en el caso, por ejemplo, de... De los créditos... Este aparece a veces sí y a veces no. Entonces... Pues cuando aparezca tendrá su margen hacia arriba y se acabó. Y no... Y no debería ser... Y no debería ser más problema. Margin cero. Entonces... Este... Es el margin que hay que quitarle. Este margin es cero. Y en el post credit, cuando aparezca, tendrá el 8 y cero y cero. Y no me... No me propongo excusas raras. Cero no tengo que ponerle el porciento. Luego... Paga por copa y lo tiene. ¿Para qué? Para que cuando me ponga... Cuando escribo un cero me ponga el porciento. No... No... No lo acabo de ver, ¿eh? Vale. Ahora vamos a ver que ese... Que ese elemento... Siempre tiene 8 para arriba. O cuánto tiene. Vale. Aquí tiene 6. Aquí tiene 8. Y aquí tiene 4. Le vamos a poner 8 siempre. Aquí ha pasado... En este documento ha pasado algo con los... Con la unidad de... Y se han... Y se han movido... Lo que viene siendo un poquito. No pasa nada. Pero... Pero las separaciones se me han... Se me han reseparado. Vale. Pues le vamos a poner 8. Le vamos a poner 8 siempre. Y nos vamos a quedar tan panchos. Como mucho... Como muchísimo... El 5 es el más pequeño. Como muchísimo... Es que 8 no queda mal. 8 queda perfecto. Si le pongo... Si ahí le pongo 4 en vez de 8... Es que entre 4... Entre 4 y 8 no hay tanta diferencia. 8 está perfecto. Y si lo vemos en grande... Está... Está excelente. Separación no sé si me gusta mucho o no. Pero ahora cuando marco... Cuando marco la cabecera... De estas... Aquí. Ahora ya se llega al final. Y a la cabecera le vamos a poner los márgenes que... Que... Que estaba... Que estaba diciendo desde el principio. ¿No? En plan... Esto no tengo muy claro lo que es. Ah, esto es el fondo. Eso me da igual. 24. 32. Y aquí... Si entiéndolo mucho lo vamos a poner 40. Entonces nos vamos a ir a... A la cabecera. Esto no se está... Esto no lo estoy reutilizando en otro sitio, ¿no? Vamos a hacer una prueba muy rápida. Pero... Pero bien. Vale, perfecto. Y... Voy a abrir aquí... Para tenerlo abierto a la vez. O sea que no la estoy utilizando aquí para nada. Y si me voy aquí... Supongo que si quieres... Ah, no. No la estoy... Vale. Mejor porque aquí... Aquí va... Aquí hay otra... Otra regla diferente. Vale. Pues entonces... Esta criatura... Habíamos dicho que tenía 24, 32 y 40. Pues eso. Por defecto no tiene ningún margin. Así que no tenemos que sobreiscribirle nada. Y entonces esto es... Core.rem... Y core.reunit. Estos son 8. Y yo lo que quiero es que sea 24 por 3, ¿no? Estos son 8, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que no le gusta? Ah, joder. Esa le va a gustar más. Vale. Entonces... Ahora... Include. Igual... Con esto tengo como un amor-odio, ¿no? Sí que quiero tener mis propios mixing... Y mis propias funciones... Y mis propias cosas que hacen... Que hacen... Cosas muy concretas como... Como quiero. Y sí que me parece que... Que a veces... Lo que hace es complicar el código, ¿no? Es como si estuviese... Es como si estuviese escribiendo otra cosa. Es como si estuviese escribiendo otra cosa totalmente. Pero... Pero bueno... Si mañana quiero que... En vez de ser múltiplo de 8, sean de 5... Cambie el número en un sitio... Y lo tengo todo igual. Y ya está. Pero bueno... Pero bueno... Eh... El... El SAS Dart... Lo sigo odiando... Eh... Como si odia la mañana. O sea... Todo mal. Esto es... Esto es... MQ... La media query me gusta... Me gusta utilizar un mixing... Porque quiero que el número que yo le ponga aquí... Se ponga en M. Porque hay un... O había una criatura que había hecho un... Un repaso de mogollón de dispositivos diferentes... Y... Y en M se comportaba muchísimo mejor la... Esta... Entonces pues le tengo un poco de cariño a eso... Y prefiero mantenerla ahí si puedo... Si no pondría... Si no pondría una media query normal... Que esto no se parece en nada a una media query... Pero... Y esto es core.dollar... Creo que es tablet, ¿no? Ahora ya no me acuerdo... Ahora ya no me acuerdo... Es que a lo mejor no es tablet... Vale... Entonces la media query estará por aquí en algún sitio... Ah, porque hay tablet V y tablet H... Pues... A partir de tablet V... Es... Es una... Y tablet... Y en... Y en desktop es otra... Porque esta la estoy utilizando solo para alguna cosilla... Y creo que igual no mucho... Vale... Pues entonces es tablet V... Que son 7, 6 y 8... Ya ves tú que... Me parece que... Según la última medida... Como que 7, 6 y 8 poquito, ¿no? Que ya lo... Como que los tablets se han hecho un poquito... Se han hecho mayores... ¡Ja, ja! Y entonces ahora queremos que sea 32... Que es 4... Y luego queremos que sea 40... Que es en desktop... Esto... Y son 5... Y ahora si hubiese justicia en el mundo... Este... Bueno... Se le ha ido... Se le ha ido un poquito el puntero... Este header... Tiene sus 40... Y lo que pasa... Es que este párrafo... Bueno... Es que los párrafos no lo he... No lo he apañado todavía... Por eso... Por eso tiene más... Este margen no está... No está subiendo por el grid... Estoy casi seguro... De que si a esto le quito el display grid... Que lo debería tener por aquí... Debería... Vale... Justo... Le quitas el grid y sube... Tienes el header... Ya lo tienes pegado... Y si le vuelvo a poner el grid... Pega... Pega el salto... Pega el salto... Vale... Porque le... Porque le quita más cosas... Pero... Pero... Pega el salto y no... Y eso no lo que... Eso no lo quería... Vale... Pero ya tenemos el G derecho... Perfecto... Voy a mirar... Voy a mirar esta parte de aquí... Pero... Pero entiendo... Que esto no tiene... El footer no tiene nada... Este no tiene nada... A ver... Y esa diferencia que hay... Ese salto es... Por el... Por el margen... Que rebasa... Vale... Pues vamos a ver... La imagen está... Cuánto tiene que tener aquí... Dice 64... Bueno... Vamos a venir aquí... Y vamos a ver esa imagen... A cuánto está... 48... Y 80... 48... 48... 80... Perfecto... Vamos a subir un poquito más... Ahí debería estar... A 56... Y 80... Que es lo que debería tener aquí... 55... Bueno... 56... Y 80... Perfecto... Y este tiene 64... Y 96... Entonces si le quitamos ya el rollo este... Y lo buscamos... Y le damos a inspeccionar aquí directamente... 64... Y 74... What... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale... Pues tenía que tener... 64... Y 96... Y tiene 72... Pues venga... Vamos a buscarlo... Vamos a cazarlo... Y vamos a ponerle... A lo mejor en el momento cuando lo puse... 8 por 9 es un 72... Y yo lo que quiero es 96... Se me hace un poco raro que aquí esté a 10... Y aquí está a menos... Pero bueno... Perfecto... Y si lo vuelvo a abrir pequeñito... Tengo lo que debería tener... Muy bien... Vale... Pues entonces ya sí que queda solo el texto... Entonces lo que voy a hacer es... Voy a marcar los párrafos... Y le voy a poner el margen solo hacia abajo... Y lo voy a ir cambiando... Y lo voy viendo... Entonces los párrafos los tenemos por aquí en algún sitio, ¿verdad? Sí... Sí... No puede ser... Ah, mira... Lo están aquí... Aquí tenemos el párrafo... Vamos a poner un border... Para verlo... Y voy a... Como voy a... Y voy a poner... No, perdón... Esto es lo que quiero poner... Raja... Derecha... Vale... Vale... Muy bien... Vale... Vale... El locuote este... No sé si quiero ponerlo... O sea, no sé si quiero ponerlo... No, quiero poner... Vamos a poner los márgenes... De los elementos iguales del tirón... Que son... El P, el UL y el OL... Entonces me voy a hacer uno... Ahora... Por favor... Que son... De los elementos iguales entre la izquierda... Que son... Que son... Que son... Que son... De los elementos iguales... Aquí tiene que tener Vale, ahora Esto que hace una macarrada, pero No quiero que me seleccione un párrafo Que esté en otro sitio No creo que lo vaya a dejar así Pero ahora para ver una cosa Sí que lo quiero poner Y quiero también el block quote Vale, ahora este no se me tiene que marcar Se me tiene que marcar el de fuera Ah no, porque tiene Porque es un margen, pero el que tiene el borde Ya es este, ya no es este Este p no tiene No tiene borde ninguno Es el elemento este, vale Perfecto Vale, pues voy a cargar aquí Prueba enero Pero los títulos tienen otro rollo Vale Pues todos estos elementos Quiero que todos estos elementos Tengan un margen hacia abajo Pero no el último Porque si no me va a reventar Este espacio de aquí Creo Porque tiene Porque tiene Porque tiene un gris Vamos a verlo Voy a poner un margen Voy a poner un margen Un margen más fuerte Voy a decir Vamos a ponerle 50 Entonces quiero ver si Quiero ver si se me solapan Si se me solapan eso Pero me gustaría verlo aquí Exactamente Eso es lo que no quiero que pase Entonces lo que podría hacer es Lo que podría hacer es Quitarle al postcontent Ese margen Podría decirle Vale, pues tú ¿Qué le he puesto a 50? Pues tú tienes un margin button De menos 50px Pero viene escrito Porque si lo escribo mal Y de repente Ya lo Ya lo corrige El margen sigue en el mismo sitio Pero ahora este Llega hasta arriba Entonces visualmente Tengo Tengo el S ¿Qué pasa? Que yo no sé Cuál es el último elemento Que voy a poner ahí Y no sé si puedo No sé si puedo O quiero Marcarlo A lo mejor podría hacer Una macarrada de este tipo Pero esto no va a funcionar Pero esto no va a funcionar A ver Que lo Estoy escribiendo Lo que me está la gana Porque aquí todos son Porque aquí casi todos son párrafos Pero exactamente Hay más de Hay más de uno Vale Porque lo que le tengo que decir Es que esto no me está gustando nada Pero Pero nada Nada Yo quiero que me marque siempre El último elemento que sea Sea el que sea Y me está sorprendiendo Que eso funcione Esto Esto es más feo Que Esto es más feo Que Pues que algo muy feo Esto no debería funcionar En ningún sitio Porque Porque ¿Cuál es el último elemento? El último elemento O sea El último elemento De cualquiera Esto es una macarrada Esto es una macarrada Esto funciona en Chrome Esto funciona en cualquier post Esto funciona en En este Venga Perfecto Y esto funciona en Safari también O sea que si funciona No me parece mal Solo que Se me hace Se me hace Se me hace regular A tope Vale pues entonces En vez de En vez de quitarle En vez de ponerle Esto en uno negativo Que tampoco pasaría nada Voy a hacer la macarrada Esta Que Que me parece horrible Pero por ahora La voy a hacer Entonces aquí Lo que le vamos a decir Es que el Margin Button Es cero Y se acabó Con lo cual Voy a ponerle Cien Voy a ponerle Mil Vale Este Margin es cero Siempre Y me da igual Lo que le esté diciendo Al otro elemento A este es cero Se me hace Claro Es bastante más específico Pero bueno Eso quiere decir Que este Siempre va a tener Siempre va a llegar A ras A tope Y este no tiene Espacio debajo Y no tiene Y no tiene que tenerlo Y con este Pasa exactamente lo mismo Y se queda ras Que es lo que yo quería Más o menos ¿No? Es lo que tenía Es lo que tenía aquí puesto Totalmente Pues lo ponemos Pues lo ponemos así Si será Si será por ponerlo Hombre No me gusta No me gusta mucho Lo Soy súper poco partidario De hacer estas cosas Esto es Echarte la soga al cuello A ver Que se puede poner ¿No? Puedes poner lo que tú quieras Pero No me hace Ni Ni puñetera gracia Con el P seguramente No lo necesite Lo que pasa es que Si de repente Hay un 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 Uno como este Que pueda tener Un párrafo dentro No quiero que No quiero que me lo toque Entonces Aquí te estás asegurando Que solo estás dándole A A quien quiere Con esto Con esto Todo pasa exactamente lo mismo Si ahora mismo No tengo No tengo lista De ningún post Pero si mañana Tuviese un elemento Que dentro de él Tuviese una lista Por lo que fuese No sé por qué Con estas cosas Si no Si no se las pongo Me voy a reír Y si se las pongo Pues voy a dormir Intranquilo Esto va a hacer Que pueda tener Dos Dos diferentes El El bonico Y él Y él Y él no Y él no tan bonico Que todavía no tiene estilo Pero que tendrá una barrita O tendrá alguna Algún rollo En que ya veré Que ya veré Que Vale Venga Entonces O sea O le dejo esto O simplemente le digo O simplemente le voy diciendo Aquí tienes que tener Es lo mismo Pero Si le he puesto 50 Pues será menos 50 No en px Pero Es un poco Es un poco la idea O se lo O se lo quito primero Y No es que no pensaba Que el último Esto le iba a funcionar Lo que pasa es que Es un poco feo Pero bueno Puedo vivir con él Sí Porque si no Tengo que poner media query De Ahora le pones 40 Ahora le pones 32 Ahora le pones no sé cuánto Ahora se lo quita Aquí se lo quita Lo mismo que le pone Lo mismo que le quita Y es como Vale La idea es De hacer todo esto Para escribirlo En un sitio nada más Entonces Vamos a ver Aquí yo creo Que las separaciones En algún sitio Podría haber puesto Dos párrafos Es que también Mira aquí Las separaciones Aquí son 24 Excepto Con la imagen Que son 32 El resto de cosas Que no son títulos Son 24 Pues el margen Hacia abajo Lo que le voy a hacer Es quitarle el margen El de arriba Y el de los lados Y le vamos a dejar Solo el de hacia abajo Y esto va a ser Core.rem Core.dollarunit No, tú no Y hemos dicho 24 Que es por 3 Porque esto era 8 ¿No? Lo acabo de mirar Sí, sí, sí Lo acabo de mirar Pero lo vuelvo Lo vuelvo Lo vuelvo a mirar Lo vuelvo a mirar Otra vez Es lo que Es lo que tiene A ver Deja que ve una cosa Porque igual No se está viendo nada ¿No? Ah, sí Sí que se está viendo Se me había quedado Se me había quedado Estos dos lados Y no Y no lo Y no lo veía Vale Perfecto Pues Muy bien Pero solo de esos elementos La imagen y todo lo demás No lo quiero tocar Vale Ahí se ven los correos Y todo Maravilloso Aquí sigue teniendo 24 Que me sorprende bastante Pero no me parece mal Y aquí tiene 32 Vale Pues quiero decir eso Que en desktop Que no hay que poner Tantas medias Query Include Me compré otro teclado O sea Me compré un teclado Porque el mío murió Y por rollo Y no me acabo De acostumbrar A la flecha Entonces me he dado cuenta Tardo en darme cuenta Que no soy La guinda más lista Del guindero O del guindo Que muchas veces Me equivoco Hago saltos raros Porque le doy A la tecla Que no es Vale Pues aquí ya directamente Margin bottom Core.ren Core. Pero es con dólar ¿No? Unit Y este es por cuatro Por cuatro Entonces Si hubiese justicia En el mundo Ahora tendríamos Un ritmo vertical Perfecto De ocho píxeles Todo más fetén Que fetén Este Este es Este es El único elemento Que está ahí Regulero Pero 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 no pasa nada Pero no pasa nada Porque está Porque está sin hacer Entonces no me No me preocupa Como No es que tenga Disculpa Pero Pero bueno Si ya sabía A donde venía ¿No? O como se diga Pues que te van Que te van a decir Y bueno Que en mi blog Que nadie puede decirme Nada Que le puedo poner Le voy a poner Un margen Un margen impar De múltiplo De 17 Y de coña Pero Podría hacerlo si quisiese No No pasa nada Vale Vamos a poner esto Un poco más bonito Este está más feo Que feo Este está un poco Regular Pero bueno Lo voy a poner Dentro de lo que cabe Lo voy a poner un poquito Lo voy a poner un poquito Que me dé menos pena Aunque en el fondo Da la misma pena Vale Estos son Estos Y este es el otro Y ya no nos hace falta este Y con esto tendríamos Los párrafos ¿Le quito el borde? Sí Ah muy bien Faltaría el párrafo Este grande Que no sé si este párrafo En algún sitio Le puse En algún sitio En el diseño Me refiero No es como si hubiese 50 sitios Donde se lo haya podido poner Este tiene 32 Pero creo que es por esto De todas maneras No me importaría Que se estuviese Un poquito Un poquito más 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 revestido Aquí tiene 24 Bueno Ya está suficientemente revestido Me da igual Si no se Si no se lo podría Que no Que no pasa nada Claro Lo que pasa es que Eso se lo he dicho Al primer párrafo El primer párrafo Siempre va a estar así Y si yo quiero Y si yo no quiero Que haya un primer párrafo Resaltado Eso lo estuve Eso lo estuve mirando Como en varios sitios ¿No? Estoy mirando Creo que aquí En este por ejemplo Que siempre tienen Un primer párrafo Como resaltado No hay nada Que sea como Esta Esta Ya no le importa A nadie Vale Y en la lista Aparta Como casi siempre Tiene uno Un poco más Tocho Este 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 Me gusta Me gusta Me gusta Cosas que tiene Diseño Muy muy chulas Me gusta Las ilustraciones Estas que hace Como corela El que esté cortado Pero que se vea Me llama Muy bien Atenciones Como fue Que bonito Lo que tiene Estas cosas horribles Que no sé No sé No sé Como ha pasado Está totalmente Está en el color Pero no Como Que me estás contando Esto no me parece mal Pero si que veo La letra un poco chiquitica Ay Yo quiero una copa No se me ocurre Que más sitio A ver Uno que sea Como más Más regulero Mira Uno de ciencia No Uno de ciencia No Quiero uno más Vamos a ver este Lo estoy viendo A ver Como hace otra gente Cosa Vale Yo lo voy a dejar así Que me interesa Y funciona en ese Y funciona En este Y si me voy A A este Vale Perfecto Pues esta serie Me gustó un montón No sé por qué La gente no le O sea Me imagino Porque no le gustó Pero Vale Perfecto 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 Pues yo creo Que con esto Con los estilos Tengo Tengo suficiente Esto podría subir Podría incluso subir Ya casi una versión Uno A ver Uno Aquí Los listados No me parecen mal Pero a lo mejor Si que me gustaría Que esto estuviese En otro color Eso no es muy Eso no es muy difícil De hacer Pero creo que Ah bueno Me faltan los títulos Vamos a poner Vamos a poner los títulos Esto lo he sacado Lo he sacado Fuera Porque Igual Igual A ver Igual todo esto Lo podría mezclar Un poquito También te digo Esto si que tiene que estar fuera Porque esta es una cosa Que solo se aplica Al Al párrafo Y este Podría estar aquí Sin ningún problema Que es donde Tiene que estar Este creo que no hace falta Eso ahí Eso ahí Y este ya lo podemos Lo podemos quitar Y este Obviamente ahí no hace nada Y ya tiene un poquito Más sentido A lo mejor Si este ya está junto Me está doliendo Hacer esto Pero bueno Vale Y como estas son dos mejoras Sobre lo que ya hay Lo vamos a poner aquí Vale El primer elemento El primer párrafo El rollo este Tiene Se puede usar Me refiero Lo usa Se usa Tiene buena aceptación En mi blog No hay ningún problema Pero ya que lo voy a poner Ah muy bien Nada Nada Perfecto Lo puedo usar Lo puedo usar Sin ningún problema Vale Y entonces tenemos Los títulos ¿Cuántos títulos tengo? Yo creo que con dos Tengo más que de sobra ¿No? A ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Perdón Aquí En el post Tengo el H1 El H2 Y el H3 El H1 Es este O sea que solo he hecho H2 y H3 Es que no creo que Es que no creo que vaya a poner A poner más H Pero si no Ya lo Ya lo lucharé ¿No? A ver Esto lo tengo también Muy dejado Se ha despertado mi gato Uy que estirón ¿Has recuperado la compostura? Todavía no Media vuelta Media vuelta Giro, giro, giro Giro, giro Y para adelante Ahí hace mucho más frío Que donde estaba Bueno ¿Qué sabré yo? Que no soy un gato Vale Tengo solo H1 H2 y H3 Estupendo Me parece Me parece correcto Pues vamos a empezar Sí que es verdad Que puedo meter más H Pero Pero es que yo creo Que con 3 Tengo más que de sobra Si muchas veces No necesito No necesito más de 2 Vale ¿Dónde está Dónde está El primer título? Aquí 47 no serán Serán 48 Pero bueno 48 y 24 Venga Vale Pues Más y 2 puntos Core.orren Esto es Por 6 Y el otro era 24 Que son por 3 El darte este No me gusta nada Yo antes hubiese puesto Y me hubiese quedado Y me hubiese quedado Tan pancho Y ahora le tienes que poner Ya no me gusta Tampoco me gustaba antes Vale Y punto y coma Para que no parezca Que nos hemos criado En En una cueva De ladrones Vale Este es el H2 Y aquí ¿Qué tenemos? 56 y 24 Alguien le tomó aquí Decisiones Que me parecen bien ¿Qué voy a decir? Si la he tomado yo Esto es En horizontal No lo queremos En vertical Y vamos a poner esto Y le vamos a decir Que son 24 Igual solo tenemos que cambiar El margin top Entonces esto no hace falta ¿Qué ponía? ¿Cuarenta? Puede ser 56 Que son El siguiente Y este margin top Perfecto Y ahora habrá un margin Desktop Que será Lo que sea ¿Dónde está el H2? 72 y 32 Venga 72 No sé cuántos son Pues dos siguientes Y este es 32 Que son cuatro Y ya tendríamos el H2 En toda su gloria Este espacio no hace falta Pero el otro Pero el otro sí Lo incluides primero Luego las cosicas Y luego la media query Y aquí si hay un título Estará Perfecto Pues vamos a hacer Exactamente esto mismo Además que me lo voy a copiar Para el Para el 3 Pero siempre dice Que no copiemos Que lo escribamos todo Yo hago lo que puedo Yo hago lo que puedo Vale ¿Dónde tenemos un H3? Este Este H3 Es 32 para arriba 24 para abajo Venga 32 para arriba Es 4 24 para abajo Perfecto Aquí tiene 32 Y 24 Y tiene lo mismo Se lo quitamos Y ahora vamos al 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 escritorio Y en el escritorio Tenemos 64 Y 32 32 ya lo tiene Y 64 Nunca sé cuántos son Pero no necesito saberlo Porque lo puedo calcular Ni para ti Ni para mí Y entonces ya tengo El H3 Con su cosica Cuando recargue A ver Este tiene que tener 28 ¿Cómo? Como que 28 ¿28 de qué? Ah Porque aquí no es margin top Aquí es margin Y se lo está saltando Y aquí No es margin top Aquí es margin Margin top Pero solo arriba Como salga Como salga otra ventanica De esta más Voy a gritar O sea Yo no sé si necesito Toda esa información Todo el rato Me parece Me parece Me parece Me parece Me parece Me parece un error Es como Guay Pero no me No me cuente No me cuente Las cosas Me refiero Si no la sé Ya la busco Vale No está No está recargando O algo no está Algo no está saliendo Muy bien Esto es un H3 Tiene 28 ¿De qué tiene? A ver Ah, joder Que está dando Vale Porque le falta el core Y aquí también Le falta el core Y aquí también Odio el sastart Es La peor idea Que he visto Un mogollón de tiempo Vamos a solucionar Un problema Que no existe Vamos a solucionar Un problema Que La peña No aprende CSS Que la peña De java de script No aprende CSS Y lo vamos a solucionar Inventando Un problema nuevo Al que hay que darle solución Y le damos Una solución De programación Porque 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 el logo Dejaba script Es cuadrado Como otras cosas Pero vamos Y ahora ya sí Que ahora ya sí Que tenemos Unos números Más Más redondicos Vale Perfecto Lo he puesto Como si lo hubiese mirado Y no lo he mirado Simplemente he visto Que tenía Buen sentido Y que era Múltiplo de 8 Y ya me he quedado Y me he quedado Tan pancho O sea Acabo de poner los números Y están mal Pues Pues no Que sé ¿No? Vale 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 Yo creo que con esto Lo tengo La imagen no sale Porque no sale El otro día vi Un botón Para responder por mail Y no le hice un pantallazo Porque tenía un texto Que dije Ay A lo mejor ponía Responder por mail Responde Responde al mail O responde por mail Igual cuéntamelo Por mail No es Que igual aquí Lo que tendría que poner Es un sobrecico Y aquí que pusiese Responde Responde Eso lo quiero ver Una pausa Un segundo ¿Dónde estás? Ángel de amor Debería tener componente Macro ¿Y dónde están los comentarios? ¿Dónde están los comentarios? ¿Los comentarios no están hechos componentes? Quiero decir Que me estás contando Maripedi Porque no están hechos componentes A ver A ver Ah Sí que están Que están en una carpetica Está hecho un componente Ahora ya Cuéntamelo Cuéntamelo Eh Voy a poner responde al mail Responde Por email Nadie Nadie O sea Yo tengo súper poca visita No le pongo No le pongo ¿Cómo sabes que tienes poca visita Si no las mide? Lo sospecho En mi corazón Lo sospecho Responde por email No me gusta Cuéntamelo por email Es que cuenta A ver El problema que O sea Esto cuando Cuando haces click Te abre para mandar un correo Sin más No me gusta decir sin más Pero lo digo mucho Sobre todo cuando estoy pensando Y me embuclo Pero No quiero que O sea Quiero que parezca que O sea Quiero que parezca que Que si haces click Va a pasar algo No que sea un aviso En plan de Si quieres responderme Me responde al mail Y te buscas la vida Que es lo que parece Cuéntamelo por mail Bueno Eso Eso es un texto Lo Lo No tengo No tengo No es un problema No es un problema Ahora mismo Entonces Están los estilos Hechos Llevamos Una hora y veinte A ver Que puedo hacer Es que no quiero No quiero meterme en algo Que sea mucho rollo Pero si que me gustaría Hacer alguna cosilla más Pero que igual No tengo No tengo esa cosilla más Para hacer ahora mismo Me refiero ahora mismo Ahora mismo En principio El post Tipo Está Está terminado Y está hecho A lo mejor simplemente Podría decir Cuéntamelo Muchas veces Muchas veces Muchas veces Leo cosas como Te leo Y no me acaba Y no me acaba De No me acaba de molar No me acaba de molar Porque No lo sé No lo sé Porque no me acaba de molar No No lo tengo No lo tengo tan claro El Veo el Te leo en comentarios O te leo O Y es como Seguro que me No me pongas cara mala Bueno aparte Porque tú piensas lo mismo Mira por tu ventana Vaya mirada Que me ha echado Si la mirada matasen Me moría en directo ¿Verdad que sí Buena parte Tampoco El cuéntamelo Queda también un poco raro Me gustaría Me gustaría poner algo Que fuese Es que para la parte social Soy 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 Créidme como vengo Soy un rancio A lo mejor en persona Si que soy capaz De decir algo Que quede Que quede bien Pero cuando tengo que poner Un texto Los que veo No me gustan Responde por Responde por Mail Al final voy a acabar Con el Cuéntame por Cuéntame Y si pongo En vez de Cuéntamelo Cuéntame Cuéntame por Mail Es que Cuéntame Me recuerda Cuéntame Y ya me pone Mada leche Comenta por Mail Comenta por Mail Eso no queda Un poco Esto es Es cuestión De verlo Comenta por Mail A lo mejor Si aquí Estuviese un Sobrecito Lo vería Mejor No tengo Muy claro No tengo Muy claro Una tontería No tengo Muy claro Porque estoy Diciendo Estoy diciendo Estoy diciendo Cosas que no son A ver Un segundo Eso no es Eso no es Eso no es Eso no es Vale Yo creo que por ahora Está bien Que ya están Los Están los Títulos Están las cosas Aquí me parece Que hay mucho menos Espacio del que yo Querría Ah vale Ya lo veo El problema El problema Es que si Como yo no sé Si esto va Una línea O dos líneas No puedo darle Al primero Y al último Es que el truque El truque Este de ponerle Un margen Un margen Ahí no No ha funcionado No ha funcionado Súper bien O sea Tampoco ha funcionado Súper mal Pero no ha funcionado Súper bien Tú no estabas durmiendo Tira para tu camita Un ratito Si queda muy poco En media hora Te pongo Te pongo papa Y nos vamos a jugar A Zelda Ja Porque hoy es domingo Vale Este dibujo Si que me gusta Igual no le tenía Que haber puesto Los ojos rojos Pero Que no se ven Vale Pues yo creo Que lo voy a dejar Aquí por hoy Me he dejado Lo estilo Lo estilo hecho Y mañana Pues mañana Mañana no es una semana Complicada No tengo muy claro Mañana como va a ir Pero venga En principio Esta semana que viene Voy a intentar estar Después de cenar O sea voy a cenar Prontico En plan a la 8 Y hacer Y ponerme aquí Como de nueva De 8 a 10 O alguna cosa así Entonces esta semana Podría hacer La página 404 Estos no son Los límites Que buscan Igual si que le pongo El gif El gif ¿No? Es Como es este Esto Era Que pensan hacer un dibujo De redor Pero me da Me da Me da pereza Pero ese Me lo voy a bajar Si el botón derecho Me lo puedo bajar ¿No? Ah ¿Ya me lo he bajado? Vamos a ver Marron Aquí tengo una duda Si Porque esto es web Si yo lo engancho De aquí Y me lo Y me lo enchufo Aquí dentro ¿Se verá el gif? ¿O se verá una imagen plana? Debe estar Diciendo que Que me odia Pero Pero bueno Odiar está muy feo No lo hagáis ¿Eh? No No veo exactamente A ver Y esto está Aquí lo que debería Ver es 32 Entonces Te lo vamos a poner 32 también 16 A ver Que me Que me Que me Que me Que me he ido De aquí Claro Pero igual Esto está Mucho más gracioso Si aquí En vez de una De un exprimidor Hubiese un Un Vale Eso ya lo iré viendo Lo que sí Quería crear Es la página 404 Que luego me da Me da pereza Yo pensaba que La había hecho Esto para que funcione Porque esto lo tengo Lo tengo alojado En Github A ver Y no me acuerdo Esto Vale Lo único que hay que hacer Es crear un 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 404 Ya está Pues voy a crear Que necesito lo mínimo Para que tenga una página Esto Vale Pues Nos vamos a hacer Aquí en SRC Nos vamos a hacer Una página nueva 44.njk Y vamos a pegar El rollo este Y esta va a ser Estos Son los limones Que buscar Y esto no hace falta Pero por si lo quiero utilizar Y aquí me hago Y va a poner un emoji O no Ah vale Es que tarda Es que tarda Vale Pues vamos a poner Perderse una caca Así que vamos a poner la caca O sea que no me gusta Poner a la caca Como siempre Como si fuese algo malo Porque la caca Fíjate lo feliz que está O sea Tan malo Tan malo No será Y además Hacer caca Siempre es guay O sea Me refiero Mejor que no hacerla Es lo que tiene ¿No? Vale Si hubiese justicia en el mundo Aquí en dist Debería tener Un 404 index Ah Pero yo no quiero Un 404 index Yo quiero una página 404 Así que vamos a decir Que el permalink Sea 404.html Y ahí lo tenemos Si yo ahora me cargo La carpeta dist Delete Y le doy a guardar Y me lo vuelve a generar todo Ahora ya no tengo Y yo tengo el 404 Que esa es la que quiero En ese rollo Una cosa que a lo mejor Estaría guay Es hacerme una carpeta Es que Yo soy muy viejo ya Hace poco En un proyecto Estábamos teniendo Una discusión Un poco más airada Sobre cómo Sobre cómo gestionar Los archivos ¿No? En plan Pues estos son vistas Estos son páginas Esto es contenido Esto no sé qué Y Y el proyecto Es muy muy antiguo Yo decía que Que para lo antiguo Que es el proyecto Ponemos las imágenes Las páginas de Cholones Como están Porque al final Tú te haces una organización Muy guay Pero las tienes que generar A Cholón Eso no hay Porque las rutas No las puedes cambiar Pero sí que había Parte del equipo Que decía Bueno pues Ponemos una carpeta vista O una carpeta página Y ahí meter las páginas Y ahí meter las páginas Se puede hacer Y no tenerla Y no tenerla Aquí de San Gela Ica Lo que pasa es que Cuando tienes muchas Cuando tienes cuatro No lo sé Cuando tienes cuatro No lo voy a hacer Entonces Esto lo voy a dejar aquí Logaré el cómic Luego subiré Luego subiré el rollo Y pondré la carátula Y no sé cuánto Y mañana lo que vamos a hacer Es la página La página del About Esta no Esta no es la página del About Esta A ver si la puedo poner Más en grande Y si marco esta Y le doy mayúscula 1 Y le doy mayúscula 2 Ahí está Vamos a hacer esta página Tiene el rollo este Puesto de manera diferente Habrá que hacer Su propio plantilla Tiene las redes sociales Donde no sé qué Y el rollo este Que lo tenemos que poner De manera Que sea súper fácil Actualizarlo Porque ahora mismo Si mal no me equivoco Eso está puesto Ahora mismo está puesto A Caponer Ah no, no No está puesto a Caponer A ver si va a ser Que mi yo del pasado Hizo esto en condiciones Ah, tengo unos hobbies Y un hobby Y el hobby Ah, porque tengo los hobbies En un archivo JSON Qué bien Ahí está Correcto Aquí entra Cambia las cuatro cosas Que quieres cambiar Y no tienes que ir A tocarlo al HTML Pero tienes que tocarlo En el objeto Tienes que tocarlo En el objeto Eso es verdad Pero Tocarlo Habrá que tocarlo En algún sitio Digo yo Entonces Tocar Siempre tocar Nunca en tocar Entonces Voy a quitar La Voy a quitar La La música Y voy a darle paso A la Bueno Voy a poner por aquí Pues lo dejamos por hoy Gracias por venir Lo típico Lo dejamos por hoy Lo estoy viendo bien Sí Por hoy Gracias por venir Sois todos muy guapes Lo típico ¿No? Todo bien Y sonrisas Entonces Le doy a la A la A la banda del pueblo Paso Le doy paso A la banda del pueblo Para que se despida En condiciones Y haga su melodía Y Vosotros no lo veis Pero estarán haciendo Sus bailecicos Y sus cosas ¿No? Porque esto tiene coreografía Aquí hay calidad Aquí hay trabajo Mañana más y mejor Si no es mañana Será pasado Esta semana Esta semana Me gustaría O sea Me gustaría de aquí Lo que queda de diciembre Terminar esto Me gustaría que para el año que viene Esto estuviese funcionando Una primera versión Del diseño nuevo Ya luego Pues se mejoran las cosas ¿No? Y Esta semana tengo un montón de trabajo Y no tengo muy claro Cómo va a ir Entonces Lo vamos Lo vamos viendo Si Estoy estoy Si no estoy Pues estaré en otro sitio Lo típico ¿No? ¿Cómo se para eso? ¿Qué está mirando mi gato? Eres como Como el Stigma Queen En En la peli esta ¿Era Stigma Queen? Creo que no era Stigma Queen Era Era otro Pero no pasa nada Luego lo busco Me voy A mi casa Con mi gato Y Si Más 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 Más